Un crédito hipotecario, una de las decisiones más importantes en la vida de muchas personas en su planeación financiera, pero hay muchas dudas detrás, desde costos notariales, en qué me debo de fijar, qué plazo aceptar, si es buen momento o no por las tasas de interés. Creo que salen muchas dudas y vale la pena meternos a detalle, hacer ejercicios, que sea un video, un tutorial muy, muy práctico donde podamos dar nuestra opinión acerca de si vale la pena o no y bajo qué condiciones un crédito hipotecario. ¿Cómo estás, Omar? Bueno, lo tremazo que tenemos para hoy, estoy muy emocionado. Porque yo siempre estoy bien emocionado en los episodios, pero esto es algo que me gusta mucho porque siento que puede ser de las decisiones más importantes en nuestra vida, Manolo. Comprar un inmueble, ya sea para vivir, para rentarlo. Estamos hablando de inversiones que ya son por montos muy importantes. Cientos de miles de pesos, probablemente millones de pesos ya con el costo actual de los inmuebles. No es una decisión que se debe tomar a la ligera. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord. Donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar. Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Entonces, por eso me gustaría debatir de ese tema, hacer simulaciones, hablar del tema del crédito, si conviene o no conviene, Manolo. ¿Y por qué no partimos por ahí? ¿Quieres comprar un inmueble en México? Tienes dos opciones. O lo pagas de contado o sacas un crédito. La realidad es que pagar un inmueble con todo es bien difícil en México, Manolo. No es que alguien vaya a tener un millón de pesos para comprárselo con una casa. Pocas personas lo van a tener porque tienen muchos años planeando financieramente para eso. La realidad es que la mayoría no lo va a tener. Va a tener que recurrir a un crédito. ¿Será eso bueno o será malo, Manolo? Y aparte hay ciudades que el costo de la vivienda está elevándose mucho y que empieza a ser muy prohibitivo. Yo creo que una ciudad de México vemos justamente, me imagino, también un Monterrey, quizá Guadalajara, Puebla. Hay muchas ciudades, Querétaro, donde están subiendo mucho los costos. Y yo me voy un pasito antes, Omar, porque también está la opción siempre de rentar, rentar o comprar. Ese es uno de los debates eternos. Y a veces ni siquiera es tan viable porque yo luego he visto zonas que, sobre todo las zonas, por ejemplo, en Ciudad de México, te hablo, que es donde estoy más familiarizado, pues un reforma, un Santa Fe, donde hay justamente mucha demanda por tema de oficinas. Pues los costos son ya muy casi imposibles para muchos presupuestos. Pero bueno, al final creo que buscando, comparando, si te metes a detalle, puedes encontrar la mejor en algunas zonas. Y pues para eso es el tema de hoy del crédito hipotecario. Sí, Manolo, fíjate que ese es un debate interesante. El rentar contra comprar. Y creo que hemos hecho videos de eso. Pero brevemente me gustaría volverlo a poner a la mesa. Yo he visto, por ejemplo, aquí en Monterrey, Manolo, cómo la renta ha subido exageradamente en los últimos años. Justamente ayer, fíjate, estaba revisando un contrato de arrendamiento que hice cuando me vine a vivir a Monterrey. Yo renté una casa por un año y pues se hizo un contrato, se firmó y todo. Y aquí lo tengo todavía. Entonces estaba viendo la renta en ese momento. Lo comparé con la renta ahorita. Ya subió de perdida un 15%. Y te estoy hablando de dos años tal vez. Dos, tres años. Pues es un buen, o sea, entonces llega un punto donde si tú sacas un crédito, tu plazo es fijo, tu tasa es fija, tu pago mensual siempre es el mismo, no cambia. Pero en cambio la renta, esa va subiendo con la inflación. A lo mejor no te la suben cada año, pero sí cada cierto tiempo te van a hacer un ajuste inflacionario. Ese es el deber ser, no? Y sobre todo en propiedades ya más formales, hasta en el contrato se especifica. O sea, va a subir la inflación o va a subir la inflación más un porcentaje. Y entonces va a llegar un punto donde la renta va a ser igual o mayor que tu mensualidad por la casa. Entonces ahí viene el debate de ser antes mejor comprar o no, no más por eso. Claro. Ahorita tocas creo que un primer punto de partida. Afortunadamente hoy los créditos hipotecarios son, ya tienes una cantidad conocida. O la metodología de cómo, cómo se va a determinar tu mensualidad. Porque hay que recordar, me acuerdo que cuando hicimos episodios en el inicio, no hace dos años, hace rato, donde hablábamos de créditos que estaban en salario mínimo, en UMAS y que iban evolucionando tu deuda. O sea, que era como un monstruo que mutaba, donde tú tenías. Ay, le debo un millón de pesos al banco. Te dormías, el día siguiente había subido el salario mínimo. Ah, caray, ya no le debo un millón. Ahora le llevo un millón doscientos. Y aparte los intereses, o sea, era como créditos que mutaban. Hoy en día es, oye, debes un millón. Vas pagando y va reduciéndose poco a poco la deuda. Pero conoces un poco la metodología. Creo que ya no hay de los otros. Hay algunos que están vigentes de los anteriores, pero a lo que voy, si alguien quiere ir y se acerca a cualquier banco, no va a tener esos monstruos de, ah, claro, este va a ser en UMAS o en unidades de no sé qué. Ves cuánto es tu deuda y cuánto te presta el banco, ¿no? Sí, no, sin duda. Esos eran muy, muy malos y ya ojalá ya no los sigan ofreciendo. Si se los ofrecen, pues no los saquen. Y si lo tienen, busquen la manera de cambiarlo. También hemos mencionado por ahí. Pues mira, Manolo, ahí te va a enseñar aquí una calculadora que yo uso para hacer simulaciones de crédito hipotecario. De cualquier crédito realmente. Pero para este ejemplo, pues vamos a hacer para el hipotecario. Para que veamos el impacto, ¿no? Porque es bien importante cuando tú vas a solicitar un crédito, pues que pidas la tabla de amortización de lavar el banco. A veces la puedes sacar desde el portal del banco, pero la verdad es que a veces es tardado. Tienes que poner tu correo, tienes que pedir asesoría. Entonces, a mí me gusta usar esta herramienta que te va a dar lo mismo, pero directo, ¿no? Y sin andarte pidiendo nada. Entonces, por ejemplo, un crédito de un millón de pesos, aquí el costo anual total. Vamos a empezar hablando de eso. ¿Cuánto es en México una buena tasa? ¿Qué es el costo anual total? Porque también hay de créditos a créditos, Manolo. No es lo mismo, por ejemplo, que te presten al 9% anual de tasa a que te presten al 13%. Aquí vamos a ver la diferencia. Le agregas que si comisiones, que si seguros, y te sale el famoso costo anual total, que es el que se usa para hacer la tabla de amortización. Entonces, por ejemplo, una tasa del 9% que con otros gastos termina en el CAT del 11%. Los créditos de los bancos son a 20 años máximo. El Infonavital se le puede dar a 30 años, pero vamos a ponerle 20 años, que es lo que da la mayoría de los bancos hasta 20 años. Y fíjate nada más un millón que tú pidas, terminarías pagando 2.38 millones de pesos a lo largo de 20 años. La gente ve esto y se asusta, Manolo. Pues estoy pagando más del doble. Pero será realmente ese el razonamiento que queremos tener. Pues también, si en ese momento lo vas a vender, si en 20 años lo vendes, también esperaremos que el departamento no valga. Si lo compras, si tú lo compraste en un millón cuatrocientos, que valga justo incluso más, podría ser, no con cierta habilidad. Pero fíjate, tocaste algo que creo que muchas, muchos campeones podrían cometer este error de preguntar y de fijarse únicamente en la tasa de interés. Y a lo mejor el asesor podría ser muy vivo. Y te consiguió una tasa muy buena del 9 y medio, del 10, que bueno, deja que sea buena o no. Pero ahorita me gustó mucho que dijiste, hay que considerar el costo normal total. En hipotecario es bien importante, a diferencia en tarjetas de crédito, que en tarjeta de crédito puede que no te interese el CAT porque no pagas este interés. Tal vez la tasa de eres totalero, pero aquí vas a pagar los seguros, el seguro de vida, el seguro de daños. Vas a pagar la comisión por apertura, vas a pagar todas las diferentes comisiones. Entonces siempre pregunta por el CAT en lugar de la tasa de interés. Y sí, pues así es la realidad. Oye, te cuesta un millón, trescientos vas a terminar pagando dos, tres millones. Pero me encantaría, Omar, que hiciéramos ejercicios porque tantito que muevas estas variables, estoy seguro que va a haber un cambio monumental en las proyecciones. Pues vamos a darle. ¿Qué te gustaría ir cambiando? Aquí lo muevo. Pues vamos por orden. Yo creo que primero el monto. Ahorita luego, pues uno busca la casa, el departamento de sus sueños, si es de montos, pues mucho más elevados. Vamos a por qué te parece si lo duplicamos en vez de un millón de crédito. Vámonos a los dos millones, dos millones setecientos mil solamente de intereses. Pago total cuatro millones setecientos setenta y dos mil pesos. Es un reto muy complicado entre más. Obviamente entre más grande el crédito es más grande el reto por el efecto de los intereses. Y un depar de dos millones que te cueste cuatro punto siete. Ahí está el tema. Por eso es un gran negocio. También hay entiendo el riesgo de los bancos, pero es un gran negocio, un hipotecario cuando detectan un cliente que tiene la capacidad financiera. Es un súper cliente en una tarjeta. Cuánto ganarán tres o seiscientos pesos de anualidad, mil pesos de anualidad. Aquí un cliente que será un hipotecario son dos puntos siete millones de ganancia. Hay riesgo, hay impagos, hay costos sin duda, pero qué gran negocio para para el banco. Pero del otro lado, si no tienes acceso a esto, quizá no te puedes comprar ese departamento. Entonces, pues es un punto para los dos lados. A mí se me hace un muy buen producto, fíjate, porque siento que la tasa es bastante atractiva, Manolo. O sea, si comparamos, por ejemplo, un crédito personal, que te darán 20, 30 por ciento de interés y bien te va. Imposible no que tenga un crédito personal a tasa del 10 por ciento. O si no, díganme dónde, porque hasta hoy lo pido y a lo mejor lo invierto. Pero en los créditos hipotecarios, si se puede, Manolo, tasas del 8, 9, 10 por ciento. Cállate el todavía yo tengo uno al 9 por ciento, 10, 11. Está razonable, o sea, que hasta puede venir la duda. ¿Valdrá la pena usarlo como inversión? Porque no está tan alta la tasa y no es el 2, 3 por ciento que a veces te dan en Estados Unidos, que ahorita ni siquiera tienen eso. Andaban cerca del 7, creo que abajo como al 5, pero allá se presta mucho eso de que sacan propiedades y la rentan y luego el flujo te da para la mensualidad. Yo he hecho cálculos de eso aquí en México y tienes que dar como el 60 por ciento de enganche, Manolo, para que la mensualidad cubra tu o la renta cubra tu mensualidad. Pues es difícil no dar el 60 por ciento, pero también no necesariamente porque pagues más de mensualidad que lo que lo recibes de renta quiere decir que sea mala opción o porque está el otro componente que mencionabas de la plusvalía. Entonces, o sea, en términos relativos, oye, gano la renta 4 o 5 por ciento al año, más o menos en habitacional lo que se gana, gano de plusvalía la inflación 4 o 5 por ciento al año, pues ya es el 10, no y a lo mejor el crédito me cuesta el 10, el 11 ya no está tan disparejo. si podría haber a lo mejor en casos donde encuentras algo muy barato, que se renta más caro, que tiene mucha plusvalía, caso donde a lo mejor hasta podrías ganar, Manolo, si con un crédito compras un inmueble. Y fíjate que falta un componente interesante que son deducibles los intereses. Tú le reportas al SAT en el mes de abril en tu declaración. Oye, tengo un hipotecario, intereses, ahí hacen un cálculo de descontar la inflación, son intereses reales y todavía puedes tener una devolución del SAT que está, puede ser hasta el 15 por ciento, está dentro de una bolsa de 15 por ciento de deducciones. Ya si empiezas a verle ciertos beneficios, pero creo que aquí sí es más de estrategia. O sea, no es como los CETES que ha comprado un CETI y ya hay un CETI, un bono y entiendo las condiciones básicas. Creo que aquí puede haber historias tanto buenas como de terror, dependiendo la ubicación, dependiendo la plusvalía, dependiendo un montón de cosas que aquí yo sí creo que no, no debes de tomarte la ligera como mando mi dinero, compro CETES y listo, sino aquí es de a ver, voy a analizar 30 propiedades y su ubicación, las voy a ver y voy a ver vicios ocultos y voy a ver la zona y tienes que meterte a ver un buen de cosas, porque creo que el componente que tiene más riesgo justo es lo deducible, lo vas a hacer deducible y el SAT lo va a pagar. Pero ese potencial que tú hablas del 5 por ciento de plusvalía, he visto zonas donde es del 15, donde es del 20 y he visto zonas donde realmente no despegamos, porque a lo mejor la zona ya va en deterioro, porque hay demasiada oferta y no tanta demanda. O sea, creo que sí es un tema de tómalo con calma. Los vendedores luego de hipotecarios son como muy intensos. No, es que ya cómpralo ahorita, porque si no se te va la oportunidad y no es que esté mal. Sí, hay oportunidades, pero sí hay que hacerlo con cautela. Fíjate, ahí te va una historia que me contó una persona que estaba platicando con él y me decía, yo tengo un departamento en la Ciudad de México. No me acuerdo la colonia, pero una de las colonias importantes, no me acuerdo si un Polanco, no sé, de Roma, Condesa, era una zona así que dices, oye, esa está bien cara. Y me dijo, yo hace cinco años compré un departamento y ahorita vale lo mismo. Le dije, caray, como, como vale lo mismo si son zonas. No me acuerdo cuál era la zona, a lo mejor no era esas, pero era una zona, a lo mejor tú sabrás, Manolo, que medio se estancaron los precios y creo que fue a raíz de un terremoto que como que los edificios medios se tambalearon y la gente dijo, ah, caray, ya no quiero vivir aquí. Y entonces, pues eso justo es un posible escenario, no? Que la zona, por alguna razón, en este caso un desastre natural, la zona baja de valor o simplemente no sube. Y cuando me enseñó los valores, yo le dije, a ver, enséame, pues a cuánto lo compraste, a ver si estaba muy caro y no, o sea, realmente con la renta que recibía, el precio era el justo, o sea, lo compró a precio de mercado, pero aún así pasaron como cinco años y no subió nada. Y ahorita apenas lo podría vender a lo mismo. O sea, que el precio hasta había bajado. Datos curiosos ahí. Sí, está bien interesante. Creo que cosas que a lo mejor salen hasta del, pues de toda planificación financiera, no? Tú lo hiciste perfecto, comparaste el mejor crédito, hiciste un buen de cosas y una pandemia te ponen enfrente un mercado, no sé, te pasan eventos así súper, súper específicos que te puede cambiar el panorama y ahí es bien difícil diversificar, no? En acciones, en ETFs, pues uno dice, ay, diversifica y con la mano en la cintura, pues mando 100 pesos acá, 300 acá. Aquí no es tan fácil. Ah, sí, me compro un de, como hay esos videos de meme, no? De compra cuatro departamentos, rentas tres y te compras otro. Pues aquí no es tan fácil, no? Ese es un gran, gran reto. Y fíjate, Anolo, por otro lado está el tema del apalancamiento financiero. O sea, es difícil en la mayoría de los instrumentos de inversión que mencionamos, ya me dicen un CETES o FIPOS, padres bancarios, acciones, ETFs, un plan para el retiro, pues realmente no te puedes apalancar. O sea, no es como que ah, miren, agarro un crédito y lo invierto. Pues las tasas no es viable hacerlo. A lo mejor en opciones o algo así, pues tal vez, pero eso no lo usamos, no lo mencionamos mucho hoy. Pero aquí sí, Manolo, aquí sí tú puedes con poco dinero comprar un inmueble que vale mucho más. Un inmueble que a lo mejor vale 10 veces lo que tú estás poniendo de enganche, O sea, 100 mil de enganche y sacaste un inmueble de un millón, por ejemplo. Aquí sí se puede. Y el beneficio es que el inmueble es tuyo. Si está hipotecado, el banco te lo puede quitar si no pagas, pero si sí pagas, el inmueble es tuyo, la escritura sale a tu nombre. Y entonces cuando el inmueble sube de valor, toda esa plusvalía es para ti, no es para el banco. Mientras no te quiten el inmueble. Entonces, imagínate, por ejemplo, que compras un inmueble en un millón y sube 10%, una zona que le fue bien y sube 10% y ya vale un millón 100 mil, 100 mil de plusvalía. Pero a lo mejor tú nada más pusiste el enganche, pusiste 100 mil pesos, entonces pues subió 100 mil, pero tú pusiste 100 mil y es un rendimiento alto. Antes de descontar intereses y todo eso, pues ya es el doble. A lo mejor le restas los gastos y todo y chance te queda una buena ganancia. Ese es el efecto, no sé cómo decirle multiplicativo, acumulativo desde el apalancamiento que te puede hacer maravillas. Si agarras un buen inmueble, se multiplican tus rendimientos también. Sí, tienes ahí un muy buen punto que en otras no es tan fácil. Y a mí me gustaría justo pasar a la segunda variable que tenías en el simulador, haciendo un poco alusión a lo que ahorita dices de hoy esto puede crecer mucho o no, pero depende de varios factores. Entonces lo quiero dejar justamente en un crédito de dos millones que me parece pues uno, uno base que ojo, sé que hay casas ahorita que hay cuestan tres, cuestan cuatro sin duda o departamentos, pero algo que luego algunos los campeones pueden algún campeón podría tomar a la ligera es descuidar tantito el tema de la tasa. Es un caos, pero ahorita no le voy a echar la culpa a los bancos de a compara y listo, sino voy a asumir como el de nosotros. En qué sentido luego por sacar muchas tarjetas de crédito, porque se te olvidó, porque no pusiste un recordatorio, te atrasaste en una y que tengas un buen score en el buró, pues es clave. Obviamente tus ingresos también son clave para tener una tasa ligeramente mejor. A lo mejor no hace la gran diferencia, pero me gustaría amar que en vez del 11 pusiéramos un 12, un 1 por ciento. En vez de esos 4.7 millones, pues mira, ya se nos fue a 5.85 millones 85 mil. O sea, un 1 por ciento. Puedes regresarle al 11, por favor? 4.7 a 5 punto y tantos. O sea, una decisión ligera te costó 300 mil pesos. ¿Cuál es la decisión? Tener un buen score, pagar tus tarjetas a tiempo. Obviamente, si el crédito es mayor, pues esto se va a magnificar todavía el efecto, pero 300 mil pesos por cuidar tu escena, score. Yo creo que sí lo valen y a lo mejor cuando uno está iniciando o en la mejor más joven, no le da tanta importancia. Dice, ay, pues ya tengo mis tarjetas y ahí las voy pagando. Luego yo veo en redes quien dice, ay, a mí no me importa ni me hacen nada, ni el banco me va, ni me lo va a cobrar y voy a pedir una quita, voy a pedir una reestructura después. Todo eso va dejando marcas y luego o no te van a dar acceso a este tipo de crédito y o las condiciones van a ser un poco más, van a ser más difíciles. Fíjate, Manolo, y también el efecto, si es mucho dinero, muchísimo dinero y alguien puede decir, ah, pues que eso es hasta en 20 años, no, pero hasta en tu mensualidad se ve reflejado. O sea, por ejemplo, aquí está el 12 por ciento. Dice que tu mensualidad va a ser de alrededor de 21 mil 190 y nada más por bajarlo al 11, 19 mil 800. O sea, son mil pesos al mes que no tienes que pagar por 20 años, nada más por ese cambio. A mí esto me tocó vivirlo porque yo saqué un crédito, era creo que una tasa del 9 por ciento en ese entonces, hace como dos años, poquito más de dos años. Y luego al año encontré un banco que me ofrecía una menor tasa. Entonces, como quien dice, ellos compraron mi deuda, me la pagaron y ahora yo se lo pago al segundo banco. Se llama un refinanciamiento. Y me dieron la tasa del 7.9 por ciento, que por ahí lo mencionaba en videos y lo hemos platicado aquí. Y entonces con ese cambio, como era un crédito importante, mi mensualidad bajó como seis mil pesos. Entonces dije, oye, pues está muy bien, seis mil pesos al mes. Y era un monto, un ahorro pues exponencial también, porque era un monto grande. Hace mucha diferencia. Y el mensaje es, si ya tienen un crédito, todavía lo pueden mejorar. Pues chequen siempre en bancos, a ver qué encuentran. Es más, si quieren, hermano, y les gusta este video, luego podemos hacer un comparativo de los mejores créditos y hipotecarios en el momento, en el 2024, por ejemplo, porque capaz ya tienen un crédito, lo pueden mejorar y se van a ahorrar un chorro de intereses, dependiendo del plazo que les falte, pues va a ser más, va a ser menos. Pero la verdad es que el costo es muy bajito por hacer el refinanciamiento. Realmente no te cuesta mucho. Entonces casi siempre yo creo que lo va a justificar. A menos que te falte un año así, pues a lo mejor hay ni para qué. Y se me hace un momento interesante para, pues siempre van a estar checando los créditos. Digo, ahorita a lo mejor no son tan baratos, pero el día que bajen, si ya tienes el crédito, lo cambias. O si andas cazando para sacar uno, yo quisiera batir eso contigo, porque a veces uno dice, por ejemplo, ahorita las tasas están bien altas, se te pagan mucho y los créditos por lo tanto deben estar caros, porque las tasas están altas. Entonces mejor ahorita no compro casa porque está caro, pero luego a lo mejor pasan dos, tres años y las tasas bajan. Los créditos hipotecarios bajan un poquito, porque la verdad tampoco no suben mucho. Siento que no han variado mucho, la verdad, pero ya te quieres comprar el inmueble y ya vale el doble, ya pasaron tres, cinco años. Entonces ya está bien, está más barato el crédito, pero el inmueble ya subió, ya no te alcanza el enganche. Yo siento, Manolo, que si vas a comprar algo, es mejor comprarlo ya y luego ya ya ves si mejoras el crédito. O sea, por ejemplo, si te dan un mal crédito, pues lo compras y luego lo mejoras, porque si no, luego a lo mejor ya no te va a alcanzar el inmueble. Yo tenía un jefe en su momento que decía una frase tan corta, pero tan poderosa que hoy la aplico y su frase era, la decía muy seguido, es lo perfecto es enemigo de lo práctico, tal cual. Buscar la condición perfecta es que quiero la propiedad perfecta con el crédito perfecto, en el banco perfecto, tengo el enganche perfecto, el notario perfecto. Pero todo es es bien complicado que tú que puedas comprar todo y es sale de las manos y la tasa es baja, pero el inmueble, como dice, subió o ciertos costos notariales. La transacción se tiene que llevar a cabo con un notario que era un poquito más caro que otro. No sé, hay detallitos siempre que a veces por si no ejecutas, pues termina sin comprar acciones en la bolsa, sin un plan de retiro, sin un hipotecario, sin una maestría, termina sin un buen de cosas, no? Porque no es bien difícil esa perfección. Entonces yo te diría, obviamente comparar un montón, siempre lo decimos, pero pues saber que cuando ya tengas condiciones, creo que suficientemente aceptables y buenas oportunidades a veces hay que ejecutar porque si no, el tiempo te puede comer. Y déjame decirte algo, Marieta decías que un segundo video me gusta un buen idea, pero esos videos ya los hemos hecho, valdría la pena actualizar, pero son bien tardados y bien complejos de hacer. Qué les pediría a los campeones para ver si les interesa? Porque a lo mejor es un tema que dicen, no, Manolo, yo prefiero yo por mi cuenta ir a los bancos, aquí tendríamos que meternos un montón de bancos, preguntar, mandar correos, no sé, pues que nos pongan cada video de campeones. Ahorita en el canal está llegando como unos 20 mil, al menos 20 mil vistas. Yo te diría que al menos un no sé, un 15 por ciento de las personas, 15, 20 por ciento de las personas nos ayuden con una manita arriba y con un comentario que esto llegue a 3 mil likes, al menos que lo veo súper barco y no sé, pues que también esas mismas personas nos pongan un comentario. Si quiero el comparativo de bancos 2024 hipotecario con sus palabras o como quieran adelante con el tutorial, con el comparativo, si vemos que hay amor hacia este video y hay apetito, tengan por seguro que en enero nos metemos unas varias horas a este tema y armamos un tutorial. Ahorita es más conceptual y el logo le damos también nombres concretos. Estoy dentro. Bueno, me parece una excelente idea. Dejen su comentario abajo. Ya te van a lo que hice ahora de mostrar un ejercicio numérico para hablar del tema de ahorita decías, oye, si tú sacas un crédito vas a pagar muchos intereses, pero también luego si te va bien la propiedad va a subir de valor y la puedes vender más cara en el futuro. Y justo dije, pues vamos a hacer una simulación de eso para ver por dónde van los números, no es por ejemplo me regreso aquí al crédito que teníamos de dos millones al 11 por ciento, que yo creo que es un cat muy alcanzable. A lo mejor no va a ser lo mejor, pero tampoco está mal. Y el plazo de 20 años no que dice que terminas pagando 4.7 millones 4.7. Pero por ejemplo, si te vas a una calculadora de interés compuesto y simulas una inversión de dos millones, que es lo que te prestaron, que suba el 5 por ciento casi que nada más la inflación por 20 años. Acuérdense que el efecto de la plusvalía es compuesto en los inmuebles. O sea, es decir, sube un porcentaje sobre el valor del año anterior, por lo que aplica la misma fórmula el interés compuesto. Ya dice que terminaría el inmueble valiendo 5.3 millones. Si sacara ahí, a ver, yo pagué 4.7 en 5.3. Pues hasta ahora sí que me salió gratis. No en teoría la plusvalía me ayudó al financiamiento, porque todo eso que pagué lo tengo reflejado en el valor del inmueble. Es como si no hubiera pagado nada y ahora tengo el inmueble. Sí, yo creo que siempre hay que considerar todos los costos. Ojo, ahí faltan costos, costo notarial de inicio, costo notarial final, el tema de la balú, que sea una comisión por apertura. Hay varias cosillas por ahí que faltan, pero también del otro lado hay que considerar. Ah, bueno, falta el mantenimiento, que pago de predial, faltan un montón de cosas, pero también casi siempre se olvida de hacer una buena proyección de la plusvalía potencial. Y creo que eso es clave para decir esta zona le veo potencial vecindario, la seguridad para que esto si empieza a crecer realmente se haga un efecto que en 20 años lo pueda vender a 15 años o 10 lo pueda vender muy bien. Y creo que con eso ya es un buen análisis costo-beneficio. Justo por eso, Mar, qué costos hay? Justo está la tasa de interés y todo lo asociado al banco, que es hacen el avalúo, que eso es un costo chiquito relativo, la tasa de interés, los seguros que pagas por seguro de vida y seguro de daños, pero con beneficiario del banco. No, si tú tienes seguros, esos no aplican, es un seguro especial que te normalmente te lo da el mismo banco, aunque se pueden otros, pero es normalmente en el mismo banco. Y aparte es un costo notarial al inicio, que es el del inicio, sobre todo el caro es el del inicio, no? Y el final no es tanto por el del inicio. Tres, cinco por ciento sobre el valor de la transacción. Es una buena lana. Imagínate de dos millones, de tres millones el cinco por ciento. Pues ahí tal cual alguien llega con sus cálculos bien emocionado. Ay, pues si me lo va a prestar el banco y el notario, pues me debe ciento cincuenta mil, no de simplemente la transacción. Ah, caray, eso no lo sabía, no? Qué otro me falta, Omar? Qué otro costo considerarías? Pues creo que los principales son esos y por ejemplo, los gastos notariales casi siempre te los pueden financiar en el mismo banco, o sea, te los incluyen en el crédito. Eso es de lo principal. Digo ya, por ejemplo, si en el futuro vendes tu inmueble, pues tienes que pagar la comisión de la venta, que está en como un cinco por ciento. Tienes que pagar impuestos, por ejemplo, el predial. Tienes que estar, pues como tú dices, el mantenimiento. También es algo que yo, por ejemplo, la casa que compré la tengo desde hace dos años y si se va una lana en mantenimiento, o sea, por ejemplo, en tiempos de lluvia, pues que las goteras, que si impermeabilizas, que si una pintada, si tienes que estar una tubería, cualquier cosita, tienes que estar ahí metiendo, pues de tu capital, porque ya es tu casa. Todo eso siento que es bien importante meterlo a la ecuación, Manolo, porque todo suma o resta los beneficios fiscales bien importante y eso a mí me ayuda mucho a topar mis deducciones personales, los intereses reales del crédito hipotecario. Es algo también potente. Otro gas, pues si al comprar una casa, la transacción, pues creo que esos son los principales, Manolo, habrá algo específico. Ya si tú le quieres sacar otro seguro o algo así, pero siento que con eso cubres la gran mayoría de lo que hay. Sí, yo también creo que son los generales. Digo, ya el chiste es que tengas tu excelito con todos los costos y toda la proyección. Y oye, Omar, algo que me gustaría ahorita un poco, profundizar es está bien interesante. Lo mencionabas que puedes aprovechar una oportunidad con condiciones actuales y si las condiciones mejoran, vamos a suponer que alguien se está esperando porque ahorita las tasas están relativamente altas. Y dice lo que mencionabas. Me quiero esperar tres años o dos años porque probablemente bajen. Quién sabe que pasen dos años, no? Y si en ese momento bajaran mucho y hubiera un banco que tú la sacaste al cata al 13 y en el futuro puedes conseguir un 10, es es muy complicado en cuanto a procesos. Yo sé que depende de uno. Depende buena historia del crediticio, buenos ingresos, pero el proceso es muy complejo de hacer este cambio para mejorar condiciones. Fíjate que la verdad es que no es. A mí me tocó muy sencillo. Más que nada es que el banco quiera. O sea, es lo principal que tenga el producto que que ofrezca. Se llama transfiere tu hipoteca o un refinanciamiento. Es como los bancos cuando te dicen traíte tu deuda con nosotros de tu nómina, de tu crédito hipotecario, tu crédito personal, pero pues ya a nivel masivo, no es a nivel hipotecario. Entonces casi todos los bancos lo tienen. Yo creo que ahí el reto es encontrar una mejor oferta. No, no es fácil. O sea, yo por ejemplo, yo busqué en prácticamente todos los bancos grandes que existen. Busqué un chorro, un chorro, un chorro y si encontré uno, nada más uno que me mejoraba la condición con ese tuve. Y ahí es el trámite. Es medio tardado. O sea, a lo mejor se tarda un par de meses, pero en sí difícil no es. Y el mismo banco te va guiando con lo que debes entregar. Pues tienes que, por ejemplo, igual también si liquidas el crédito en un banco, tienes que solicitar la carta de no adeudo, algo así se llama. Y luego lo tienes que actualizar en la escritura para que no salgan dos hipotecas. Y pues si hay trámites que pagar, a mí, por ejemplo, el banco incluso me ofreció cubrir gran parte de esos gastos. Por eso digo que a mí casi no me costó nada. Era como parte de la promoción. Si no, pues a lo mejor ahí viene un gasto adicional por los gastos notariales, el trámite. Pero el proceso es sencillo. Lo difícil siento que es encontrar quien te dé algo mejor. También depende. Pues si tienes un crédito, una tasa muy alta va a ser bien fácil cambiarte. Yo ya tenía una tasa buena que era del 9 y la bajé al 7.9, que esas ya ni existen. Me dijeron que ya ni a los empleados del banco se las dan ahorita. Entonces, pero porque en ese momento si había esa opción y era pública, o sea, no fue como que porque eso no cualquier persona lo puede haber sacado. Pero si tenía requisitos importantes también acceder a esa tasa, por ejemplo, a mí me pedía no tienes que hacer una inversión en el pagarín. Creo que era un millón de pesos y aparte tienes. Creo que no más era eso y mover el crédito con ellos. Ya era como para acceder a lo mejor, pero pues si es algo que a lo mejor la tasa del 11 la quiero bajar al 9. A lo mejor no te piden a eso, no nada más. Ok, pues vente y te hacemos el trámite. Oye, y el banco, el que te dejó ir, no te intentó retener, no habrá como, eso nunca lo he visto. Si, ah, ya te vas, no te preocupes, aquí mismo te lo bajamos, no lo sé si se pueda. Yo lo intenté hacer y fui a la sucursal y dije, voy a aplicar la misma de las tarjetas de crédito. Sabes que ya me voy a ir, la voy a cancelar. Y usualmente te dice, no, te exentamos la anualidad y te damos un beneficio y te subimos a la platina o algo así. Dije aquí también, pues imagínate, es un crédito hipotecario de una buena lana. Me imagino que es una mina de oro para el banco, como tú explicabas ahorita. Es un producto seguro que está respaldado por un inmueble, que si no, pues te lo quitan y hasta salen ganando, a menos que pase los Estados Unidos en 2008. Pero, pues no, aquí no es el caso. Y, y el que crees, pues llegué con la directora de la sucursal y yo dije, no, pues me van a intentar retener, pues algo siempre les he pagado a tiempo. O sea, es un cliente que siempre paga, que tiene un historial que tiene ahí sus cuentas y no, nada. Le dije, sabes qué, este banco me ofrece mejorar mi tasa. Mira, le llevé el documento, el comprobante de, no sé cómo le dicen, a lo mejor tipo preaprobación de crédito, algo parecido, pero para la transferencia, como una oferta que te hace el banco. Y, y pues no, Manolo me dijo, no, pues está bien, ahorita no te puedo ofrecer nada. Sí me dijo, déjamelo, checo y te aviso. Y básicamente, pues no me ofrecieron nada. Y, pues sí lo cancelé. O sea, yo sí voy a ser, yo, entonces pues ya lo liquidé y me moví al otro banco. Y nunca, como que no, no les importó. No sé si, pues la verdad no entiendo, porque si era un monto considerable, a lo mejor era irrelevante para ellos, no sé. O en ese momento, me imagino que tienen metas ellos como directores de una sucursal. Tal vez no era retener clientes de un crédito hipotecario. Yo casi creo que es un proceso que la gente ni sabe que existe y no se hace mucho. Entonces me imagino que incluso los mismos asesores, a lo mejor ni están muy capacitados para retener a alguien así, porque pues no pasa, no es algo que pase muy seguido. Ojalá vean estos videos y digan, sabes que ya vamos a retener los clientes porque ya todos se quieren cambiar, para mejorar la tasa y ahora si ofrezcan algo bien. Porque yo incluso le dije, mira, igualamelo, o sea, ni siquiera mejoramelo, igualamelo y ya me quedo con ustedes y ya no batallamos. No, pues no, no es viable. Es que también era una tasa muy bajita. Siento que el otro banco, en este caso era sitio Anamex, traía lo de la campaña de retención y campaña de cuando estaba todo eso de que, de que le iban a vender y a lo mejor ahí aproveché un momento, no quedaban buena oferta y me, me apalanqué de eso. Ok, hoy está bien interesante. Tal vez con quien hablaste ni podía tomar esa decisión o ni sabía de no le contaban sus metas y no llegó a la persona indicada. Pero miren, aquí el mensaje que quiero mandar es como gracias a Comar comparó, vio varios bancos, dijiste que varios no te la mejoraban. El último, uno de los de los que revisaste al final ya la mejoró. Eso aplíquenlo al inicio. Oye, quiero que tenemos la mala costumbre de casarnos con una institución, no de a es que yo tengo mi tarjeta ahí y ya me lo aprobaron ahí el crédito del 13 por ciento. Oye, ya preguntaste en otros seis bancos porque a lo mejor te dan el 12 90, el 12 50, el 11 99 y y con esa competencia creo que es lo que debes de buscar tanto al inicio como quizá después. Y creo que estaría muy bueno para ya vieron ahorrarte 300 mil o mucho más inclusive. Sí, como dato curioso, si mencionamos mucho el cat, fíjense mucho en el cat, pero también les voy a dar un ejemplo donde es importante entender la tasa y la diferencia entre el cat y la tasa. Y es que, por ejemplo, si la tasa de interés es muy baja, pero el costo anual total es muy alto, lo que eso podría significar para ti es que si tú das adelantos a capital, no te vas a ahorrar tantos intereses porque es poco el interés que se genera. El otro, el gasto fuerte viene a lo mejor de comisiones seguros que no te ahorras. A lo mejor sí, porque en la mensualidad se supone que te estás pagando el seguro, pero hay un componente interesante. O sea, que a mayor tasa en teoría te estás ahorrando más intereses cuando has abonos extra. La parte de los seguros, pues a lo mejor es debatible, Manolo, porque si viene también mes con mes. No sé tú qué opinas de eso, si será acertado o no esa idea que traigo. Pues mira, yo creo que ahorita mencionas algo que quiero irme un pasito antes, que es dar adelantos o no. La verdad es que al principio la mayoría, se va a acuérdense cómo funciona un crédito estructurado, que tienes tus pagos normalmente son fijos hoy 20 mil cada mes y al principio de los 20 mil 17 mil 500 y tanto se van a intereses y solamente una parte bien chiquita se va a capital. Por eso hay gente que luego se frustra con créditos hipotecarios porque dice yo llevo tres años y no he bajado nada. Era de dos millones y dice el banco que debo un millón novecientos casi lo mismo, no? Entonces creo que al principio sí es un factor importante tratar de dar adelantos, sobre todo como dice si la tasa es alta. Por ejemplo, si yo tuviera una tasa muy bajita y las inversiones, ahorita hay gente que tiene este dilema porque dice oye, esta inversión me está dando el 15 y con seguro y del Sofipos o del IPAB y enfrente puedo dar adelantos a mi banco, pero tengo del 11 pues ahí alguien podría decir mejor sigo invirtiendo y con eso pago con los rendimientos pago, pero eso no es algo que sea tan sostenible a 20 años. Creo que en muchos casos si puedes, sobre todo cuando las tasas son altas y las inversiones están más bajas, las de renta fija, si puede valer la pena dar adelantos, sobre todo al principio de la vida del crédito ya los últimos años, pues no es que no valga la pena, te da flexibilidad financiera, te da muchas cosas, pero al principio es cuando creo que es más sano los adelantos. Sí, fíjate y justamente la calculadora también tiene esa opción de simular un pago extra mensual desde el inicio de la vida del crédito. Entonces, por ejemplo, aquí el mismo crédito de dos millones al 11 por ciento, 20 años. Si tú en vez de tu mensualidad, que estábamos viendo que era de 20 mil pesos, tú das 21 mil, o sea, das un mil extra al mes. Por ejemplo, aquí te ahorrarías 32 mensualidades, casi tres años, casi en 17 años saldría el crédito de 20 y en interés te ahorrarías 456 mil. Nada más por ponerle mil pesos extra al mes, ya si te pones más agresivo, pues yo voy a dar el 50 por ciento más de la mensualidad, no en vez de 20 voy a dar 30 a 10 mil extra al mes. Pues fíjate, ya te ahorraste más de la mitad del crédito, más de 10 años, 138 meses, te ahorraste 1.7 millones. Igual el costo oportunidades, no, bueno, lo inviertes y ganas más o mejor te ahorras el interés. Está bueno ese debate también. Sí, es algo que luego me llegan a preguntar. Oye, qué hago? Justo invierto, por ejemplo, para mi plan de retiro o pago el crédito hipotecario? Y creo que justo lo que tienes que valorar es cuál es la oportunidad que tienes también enfrente. Si tú me dices, oye, pago mi crédito hipotecario o lo invierto en un pagaré que me está ofreciendo un banco al 2 por ciento? No, ni lo pienses. Es claro, el crédito hipotecario te está cobrando el 11, 12, ese pagaré está espantoso, no con las condiciones actuales. Oye, es que tengo una buena oportunidad de negocio enfrente. Oye, ya tengo conocimiento intermedio avanzado porque ya tomé el curso de Omar de la bolsa y ya sé evaluar empresas y hay buen timing. No sé, hay como otras partes donde tienes que evaluar cuál es la importancia de enfrente y a veces la decisión ni siquiera es blanco y negro. Es ok, doy un adelanto de una parte. No sé, Omar, esto corrígeme si me equivoco. Hay alguna regla de cuánto es lo que puedes dar en general de adelantos? O sea, que te digan mínimo tienes que adelantar una mensualidad completa o se vale y hay créditos donde te permiten adelantar. Oye, puedo adelantar 500 pesos si así lo decides. Yo alguna vez sí conocí uno de los que, puedes adelantar lo que sea, pero no sé. Mi punto es antes de que me regales su respuesta es porque pues puedes aprovechar un poco los dos. Das adelanto a tu crédito hipotecario y buscas tener otras oportunidades también. Sí, y fíjate que en el que yo tengo, si no mal recuerdo, si tienes que dar cierto monto y se me hace que es hasta más de una mensualidad. Y creo que no sé si eran dos o tres mensualidades. Si querías dar menos, según yo, no se podía. Habría que verificarlo. Digo, tengo la información medio errática, pero casi recuerdo que sí, sí tiene que ser algo así considerable. También es algo a tomar en cuenta. Yo creo que tal vez tienes que ahorrar el dinero y le voy a dar el abono después de cierto tiempo para que lo chequen. Y esas son preguntas obligadas que le deben de hacer al asesor antes de sacar el crédito. Oye, se le puede dar adelantos a capital y de cuánto es y hay penalización. Yo la verdad es que ya no he visto créditos, Manolo, que te penalicen por abonar extra, pero si ha de haber, si ha de haber, entonces pues más vale checar porque ahí sí los aguas y lo querías diquear antes y no te dejan o te penalizan. Tal vez ya no sea viable. Sí, yo creo que eso ya ya no se usa y se me hace algo súper. Ese es un beneficio para ti porque ya quitas el riesgo de que no te pague y que te penalicen por pagar antes. Eso es lo que quiere decir en forma directa, porque es la forma indirecta. No hay una penalización es no queremos que nos pagues antes porque eres muy rentable. Si no nos pagas y queremos atorarte intereses. Oye, banco o financiera, quien sea. Si la persona tiene la capacidad que pueda pagar, según yo ya no, ya no existe tanto eso. Ya son como más en otro tipo de negociaciones raras, no sé. He visto tiempos compartidos y cosas que si te dicen oye, quieres pagar antes, te penalizamos y se me hace algo súper desventajoso. Pero te digo la tendencia, creo que en todo hasta en planes vacacionales, hasta en créditos hipotecarios y muchos créditos es yo no sacaría uno que me penalizarán en cualquier tipo de crédito. Sí, no totalmente de acuerdo. A mí también me parece una atrocidad que hagan eso, pero pues es que al final un contrato puede traer lo que sea. Entonces valíenlo bien. Según yo también ya no, no son muy comunes. No les vaya a tocar la mala como los créditos en un más no algo así. Es mejor tener flexibilidad de liquidar antes en caso de que su situación cambie o tengan otros otros planes. Manolo, pues para cerrar el episodio yo te quisiera preguntar así tu opinión muy personal. Tú crees que es viable invertir con créditos hipotecarios en inmuebles o que es algo que podría ser rentable en México o de plano lo que dice Robert Kiyosaki? A lo mejor nada se aplica en Estados Unidos y en México sumamente complicado. Yo creo que es un tipo de inversión para que es retadora por las condiciones actuales. No es una condición que esté asequible para todos. Lamentablemente a lo mejor hace muchos años era más fácil y se había romantizado más la idea de hoy. Yo sí conocí gente que ahorita tiene pues ya está la voz retirada que sí tuvo esa estrategia desde su edad de madurez de tengo cuatro departamentos, tres y compré esto y lo renté. O sea, lo que hoy dicen de broma de cómprate cuatro para rentar tres que sí lo ejecutó hace 20 años. Ahorita creo que en grandes ciudades es muy complicado. Hay personas que con la mano en la cintura dicen ay claro Manolo, muevo mis cinco millones y siete millones y se puede. Qué bueno que tengan esa viabilidad financiera. Pero creo que hoy afortunadamente hay muchísimas inversiones para bajos para montos iniciales. Un monto tan bajo como cien pesos, como mil pesos, como diez mil que da mucho acceso. Entonces yo creo que no es de aguitarnos de luego ahí está el meme, no de ay somos la generación que no tiene terrenos. Pues sí, pero quizá, pero tienes trescientas oportunidades del otro lado, no CETES o FIPOS, Fintechs, acciones, ETFs, fondos, tienes un montón de cosas. Entonces yo creo que más bien qué bueno que hay acceso y si tú todavía no puedes llegar a ese momento de las inversiones en comprarte varios departamentos, pues bueno, a lo mejor buscar una meta aspiracional para quien le interese de uno. Voy por uno para vivienda y además le veo plusval, visión de plusvalía, pero estoy consciente que las condiciones actuales son más retadoras que hace 15, 20 años y grandes ciudades está más cañón. Medianas ciudades o ciudades en desarrollo quizá todavía. Bueno, y para cerrar el episodio, si déjame, tú me lanzaste pregunta de cierre, déjame lanzarte una de cierre. Hay muchos campeones que dicen, oye, tengo ganas de comprarme el departamento, ya me gustó, ya entendí, pero cuánto crees que es un monto mínimo para que una persona de este salto. Me refiero más desde su situación financiera, departamentos, pues hay de muchos precios concreto. Cuánto crees que es el mínimo que una persona tiene que ganar en México para poder aspirar a este consejo que le dimos de bacon para en 10 bancos? Cuál tiene que ser su realidad de ingresos? Ponle que ya tengo un ahorrito, no? Oye, tengo 150 mil pesos. Me sirve para el inicio enganche o para gastos notariales 200 mil. Cuánto tiene que ganar para poder aspirar a un crédito hipotecario con las condiciones de México? Eso va a ser sencillo responderlo con la calculadora, porque aquí te va a salir tu mensualidad. Entonces, por ejemplo, oye, me quiero comprar. Yo he visto en ciudades no populares, casas de interés social de 400 mil pesos, pero te hablo así de ciudades chiquitas y una zona pues que es considerada como una zona peligrosa. A lo mejor no es realista. Yo sé que a lo mejor en Ciudad de México no hay manera, pero yo he visto en ciudades chiquitas 400 mil pesos por una casita de Infunavit, las más chiquitas que hay. Ponle tú que pides 360, no? Y das 40 mil de enganche y te dan una condición mala, un cat del 13 por ciento, por ejemplo, a 20 años en un banco. Tu mensualidad ahí te queda de 4 mil pesos. Dicen que debe ser como el 30, 35 por ciento máximo tu mensualidad de tu ingreso. Entonces yo les diría multiplíquenlo de perdida por 3, por 4 de preferencia. Así te va a salir en 4 mil la mensualidad. Pues que perdida ganes 12 de preferencia que ganes más. A lo mejor que ganes 16. Sería una referencia de lo que yo creo, bueno, lo que es lo más barato que va a haber. Ahora sí que en las zonas más baratas del país. Mínimo unos 12, 16 mil al mes. Si te quieres poner ya más realista de hoy, sabes que aquí con un millón mínimo me alcanzó algo. Suponiendo que hoy no sea de 100 mil de enganche, no? Igual cat del 13 por ciento que se puede mejorar. Pues tu mensualidad ya es de 11. O sea, debes ganar entre unos 30 y 40 mil pesos tan solo para ser candidato al crédito. Menos de eso. Si tú vas al banco y yo gano 20 y quiero que me prestes para pagarte 11 al mes, pues te vas a ir al banco y le quitas impuestos, le quitas tus gastos y cómo me vas a pagar. No, no va a ser viable. Más o menos ahí es un rango, no sea bajita la mano para poder usar un crédito, salvo lo de Infonavit, que a lo mejor ahí es más, más flexible, mayor plazo, menor mensualidad, intereses decentes y el ingreso es bajo. Pero en créditos bancarios, pues yo te diría así concretamente 12, 16 mil pesos para arriba. Y obviamente dependiendo del valor del inmueble, vieron el ejemplo de 360 y de un millón de pesos. Y ahí para arriba, pues pues olvídate uno de 2, millones más podía 22 mil de mensualidad, pues que ganes unos 60 mil pesos. O sea, ya ya hasta lo empiezas a ver, hermano, y te da tristeza, no? Y dices, pues cuántas personas en México ganan más de 60 mil pesos al mes? Es muy poquito. Y y cuántas casas valen menos de 2 millones de pesos? Pues la verdad es que también es día complejo, no sé, en Ciudad Grande ya, como tú dices, se vuelve indifícil encontrar algo que sea accesible para las personas. Sí, quizás es como un tema por etapas. Si estás en tu etapa inicial, acabas de empezar a trabajar, quizás en unas ocasiones no será como la prioridad ahorita comprar casa por lo retador que es el sistema. Quizá primera fase, tratar de maximizar tus ingresos. Pues no es tan fácil tampoco. Puede tardar años, capacitarte, tomar cursos, estudiar, ir escalando en tu trabajo, en tu emprendimiento. Y en algún momento, mira, ya ya estoy empezando a sembrar raíces en el mundo laboral o en tu emprendimiento. Y a lo mejor ahí ya es buen momento. Creo que es parte de las etapas. Antes era más fácil y por eso los memes, por eso el tema de que luego hay frustración. Es que mis abuelos lo lograron, mis padres lo lograron. Sí, pero ahora las condiciones son muy diferentes. Y quizá eso hay que adaptarnos. Y yo creo que sí se puede en algún momento, pero requiere este crecimiento primero profesional para luego poder voltear a ver el tema hipotecario. Definitivamente no es una decisión que se debe tomar la ligera. Ya vieron los montos. Es algo bien delicado que requiere mucho tiempo de análisis, no nomás en comparar los créditos de lo que hablamos en este video, los gastos, sino también el precio al que vas a comprar el inmueble, que a lo mejor eso sería mi mensaje de cierre. Lo más importante al comprar un inmueble, pues es el precio al que lo vas a comprar. Deja tú el crédito, deja eso. Si lo compras muy caro, aunque el crédito esté bien y todo, pues puedes vêrtelo en problemas porque estás pagando de más al principio. Y luego a lo mejor te va a pasar lo de que no hay plusvalía y si lo tienes que vender, a lo mejor te van a dar menos. Entonces busca bien, compara el precio por metro cuadrado de terreno, de construcción, de edificios similares, casas similares, departamentos similares y ve viendo que es un precio justo, ve el valor avalúa y tienes una referencia, pide otro avalúa a lo mejor y compara. Yo cuando compré la casa, yo creo que si les conté, bueno, lo vi como 20 casas diferentes. Yo estuve, yo creo que meses viendo casas y un chorro de exceles y números. Y es una decisión que no se debe tomar a la ligera, porque pues imagínate, es un crédito que va a estar pagando a lo mejor por 20 años y no es que más. Y pues bueno, pues analícenlo bien, no se asusten, pero sí denle la seriedad que esto merece. Es de las decisiones más importantes de su vida, pero yo aunado al o enseguida al retiro ahí peleándose entre los dos, tal vez son de las mejores decisiones que podemos tomar para bien o para mal. Entonces, pues hay que analizarla bien. Me entusiasma el próximo video que si los campeones nos ayudan a llegar a los 3000 likes y mínimo unos 1000 comentarios que uno de cada tres que le puso manita arriba nos diga nos echa una porra, nos diga nos metemos a detalle campeones. Nada más ayúdenos para que este video, porque son muchas horas las que requiere elaborar el otro tipo de videos que lo hacemos con mucho gusto, pero ayúdenos a que eso pueda llegar a muchas personas para que estén enteradas de cómo funciona el sistema, no solo financiero, sino la parte hipotecaria también. Campeones, si quieren aprender más del tema de inversiones, acuérdense que tenemos un taller que dura más de ocho horas. Les vamos a dejaré que abajo hago un descuento del 10 por ciento con un código y el enlace por si se quieren registrar. Vayan también y sigan a Manolo como el agua de los business, a mí como Mario que son financiera y el podcast campeones financieros. Quedamos en 2024 por los 100 mil suscriptores en YouTube. Así va a ser. Únete a esta bonita comunidad y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.